Comunidad de la Urbanización La Paz en Tuluá denuncian la problemática de inundaciones de sus predios por un caño que se tapona especialmente en época de lluvias. Este caño que hay aquí al frente, atrás de nosotros, que eso se sedimenta y hemos pedido una petición a la alcaldía, a personería, a planeación, a la alcaldía municipal y no nos han correspondido con nada. De ninguna forma hemos tenido ninguna comunicación ni arreglo de ese canal. En estos días se inundó este barrio, el agua nos entró a las casas y si no es porque destapamos eso allá que tenían taponado con alambre y vaina, se inundan todas las casas, todo lo de acá dentro de las casas. Esta problemática está desde la construcción de la urbanización, afectando un total de 400 familias, las que piden la presencia del gobierno local para que les ayude con esta situación. Que el alcalde o personería y planeación manden un arretro a limpiar ese canal, a sedimentarlo porque está muy sedimentado. Le pedimos al señor alcalde por medio de acá de la comunidad si nos puede colaborar con mandar una cuadrilla para que nos limpie aquí el canal, el cual nos está presentando una problemática que no nos evacúa cuando hay un aguacero fuerte, no nos evacúa el agua y entonces se nos inundan nuestras casas. Era para pedirle con mucho respeto a los que están encargados de esta labor que nos pueden colaborar. Desde el inicio de las inundaciones, la comunidad afectada ha realizado distintas solicitudes a las empresas encargadas, pero no han recibido respuesta alguna. Esta situación viene desde que se hizo la urbanización, siempre que hay un aguacero fuerte, que llueve duro, todo el agua viene y viene a dar acá directamente a este canal y entonces cuando es muy fuerte se represa y el agua empieza a entrar a las casas. Ustedes como comunidad, ¿qué han hecho? Pues hemos enviado varias cartas a la alcaldía, hemos solicitado a la personería, a Planeación, que por favor nos vengan y nos colaboren, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta.